Bueno, vamos allá Esto es un mod del juego Don't Starve Que lo han actualizado Por Halloween y tal Y bueno, yo el otro día me dio por probarlo Y la verdad es que no No me esperaba que fuera Como es, el mod está bastante Currado, no me lo he pasado porque No tenía El ánimo para pasármelo Si no habéis jugado El juego Don't Starve Es un juego tipo Supervivencia, no diría como el Minecraft Pero bueno, es del estilo Vas por ahí cogiendo cosillas Vas crafteándolas En fin, se trata de sobrevivir Cuantos más días mejor Entonces yo cuando me baje este mod Que además es oficial Lo han hecho oficial los del juego Se actualiza solo el juego Dije coño, voy a jugarlo Porque será el mismo juego pero con Temas Halloween Y no amigos, no Es otro juego distinto Y no es de los que más me gustan Pero bueno Como es Halloween vamos a jugarlo Y a ver que pasa Da bastante mal rollo el juego Tiene tanto los sonidos Como la ambientación Lo cual hay que aplaudirlo Está en inglés eso sí Pero bueno No es un inglés Que seguramente no entendáis Tengo una área interna Y bueno Y bueno básicamente Por lo que he jugado Se trata de Sobrevivir también Pero Como veis La Sara esta Que supongo que sería su novia O su amiga No lo sé Se ha ido a buscar ayuda En un helicóptero Y nos ha dejado una linterna Para que vayamos Tras ella Básicamente se trata de Llegar al helicóptero Y lo haremos Con ayuda de esta linterna Ahora bien Este juego Podría sonar Al juego Slender Y no es de extrañar Porque tiene el mismo concepto Una linterna Ir cogiendo notas Y más cosillas Que iréis viendo Entonces vamos para allá Tenemos que tener cuidado Porque la linterna se agota Y no solo eso Sino que si estamos Mucho tiempo en la oscuridad Pasa algo que No he descubierto aún Y no quiero No quiero descubrirlo Pero me imagino Que te pegan un susto de cojones Así que voy a tratar De que no se acabe La linterna Vamos a rapiñear Ahora destapaba Lo que llevaba en la Mochila Es una nota Eso es Una supervivencia Brutal Ir al bosque Con una mochila Montañera Y llevar solo una nota Como Libby Escrita Oh mira Ahí hay cosas para las viñeras Joder No voy a engañar Yo cuando me puse a jugar El otro día este juego Lo dejé a mitad De la partida Porque estaba jugando de noche Y me dio bastante mal rollo Y hice un controlar Suprimir épico Pulsata para usar el mapa ¿Ves? Tenemos un mapa Yo vamos Yo voy siguiendo el camino No Por lo que he leído Es un juego bastante corto Así que Seguramente me da para Una parte Y ya está No me gustan nada Estos juegos O sea Yo lo paso mal Para todos los juegos de miedo Pero Prefiero jugar a juegos Tipo Silent Hill Dead Space Que los juegos estos En los que te meten sustos Es que no me gusta nada Coño Me cago en la puta 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 Ah mira Baterías O sea Pilas Que coño Esta gente Esta gente Ah mira Se pone a encender fuegos Hostia puta Ese ya lo había visto yo Lo había visto yo La anterior vez Y aún así me he asustado Me cago en la puta De horas Bueno va Me está quemando La tecla de Windows En los dedos Pero bueno Ya que estoy grabando el video Voy a tirar para adelante A ver No sé por dónde habrá que ir La verdad Si te soy sincero Estoy exhibiendo el camino Pero Se supone que hay que seguir Unas señales Que te indican El camino hacia un hotel Vale Es por aquí Bueno Hacia un hotel Que coño Hacia un hotel Hacia la H del helicóptero O sea Ahí La H La zona de Helipuerto Coño Aquí vemos una chaquetita Con nota Joder Una fuente Que no hace nada Pero vámonos Porque no me gusta nada Joder Y ahora vamos por la mitad De la batería Joder Cago en la puta A ver Si apago mucho tiempo La linterna Vais a notar Que hay como un ruido Que va incrementándose Y yo doy por hecho Que si se incrementa Mucho es malo Hostia puta Hostia puta Hostia puta Bueno Uy 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 Cago en su puta madre Es que me las como todas A ver Joder Vamos a ver con él No debería No debería No debería Uf No debería No debería Para allá La H va para allá Vamos para allá Bueno Tengo 89% Bueno Lo que se estaba explicando Si apago mucho tiempo La linterna Vais a escuchar Mira Oh Oh No 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 Oh No eso no lo voy a mirar pero nos vamos a pasar esta y espero que me den un logro por ello me vale que me den un logro por ello ¿qué es esto? ¿una radio? me están diciendo cosas muy raras así que me voy ahí está el generador ¿generador de qué? ah, eso uff 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 uy, 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 uy uy, 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 aquí está el generador no, coño, vámonos no, 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 no hostia, no, 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 no uff uff bueno, me ha dejado dos notas no sé si eso influirá en los finales del juego bastante cortos o sí pero bueno, el caso es un mod bastante currado porque es que no sé si habéis jugado el Don't Star o si no lo habéis jugado es difícil describirlo pero es que se ve completamente distinto al juego es decir el estilo gráfico es igual pero es completamente distinto el juego o sea, si la gente es capaz de hacer mods con este juego de este estilo es una pasada da bastantes alternativas o sea, ya para empezar el juego original o sea, el Don't Star se ve desde arriba la vista se ve desde arriba y aquí tú tienes la cámara detrás del personaje y te vas moviendo o sea, tiene bastantes posibilidades así que si se animan a hacer más mods pues habrá que jugarlo a saber qué tal están bueno, eso ha sido este vídeo yo ahora voy a tomarme un poco de leche en fin